El anciano, pero siempre activo líder Clotario Blest, hablaba así a los jóvenes. Hay que tener pequeñas derrotas, ¿no? Sí. ¿Cuántas derrotas hemos sufrido nosotros? Ahora ya llevo más de diez años, en la misma tarea, sin resultado alguno, porque aún la podredumbre es mucho más grande que antes. No se desalienten jamás. Sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones donde hay más pobreza. Entonces, el colegio de profesores pasó a ser asociación gremial, perdiendo la afiliación obligatoria y el control ético. Julio Durán diría, Si la medida la hubiera tomado Allende, estaríamos iniciando el paro general. Hubo más.